I already know my sister Janet García es una de las conductoras más cotizadas de la televisión mexicana y desde que terminó su romance con Douglas Martin los ojos de los solteros están puestos sobre ella más que nunca. Sin embargo, Janet García se ha mostrado paciente en el tema del amor y continúa sola en ese ámbito, lo cual no significa que los caballeros no le hagan ojitos. Este día llegó un invitado muy guapo al foro de hoy, se trata del cantante Drake Bell quien al parecer quedó impresionado con la belleza de la chica del clima. A través de sus historias en Instagram, Drake Bell compartió una fotografía al lado de Janet García. En la postal ambos lucieron muy acaramelados, pues posaron mejilla con mejilla. Los usuarios de la web expresaron que se veían muy bien juntos, no se sabe si este día pudo haber nacido un sentimiento más allá del trabajo. Lo que sí es verdad es que Drake Bell se portó muy amable con los conductores de hoy, tanto que hasta Galilea Montijo hizo que le metiera mano. Resulta que durante el juego canta la palabra, Galilea Montijo aprovechó para sacar a bailar al cantante. Drake Bell aprovechó su estancia en México para visitar hoy y presentar sus canciones más recientes. La presencia de Drake Bell hizo que los internautas recordaran una fotografía íntima de la estrella. Sin duda alguna, gracias a Drake Bell, el día de muchos internautas se tornó feliz. ¿Crees que haya surgido algo más que una amistad entre el cantante y la chica del clima? Fuentes, la neta noticias e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.